¿Qué tal amigos de Freak of Moon? En esta ocasión venimos con otro deck de esos de prueba, de diversión Y bueno, en esta ocasión le va a tocar a nuestro amigo Tucanón, ¿no? Que como ya algunos recordarán en los videos, no manches, nos salieron yo creo como 11 de estos muchachones Así que decidimos hacerle un deck, pues para ver más o menos cómo funciona En sí el Pokémon la verdad es que es bastante, bastante malo, la verdad es que no entiendo cómo es que sale tanto Bueno, obviamente por eso es que sale tanto, porque es muy malo Pero bueno, hemos decidido aquí hacerle una oportunidad, ¿no? Aquí al muchachón del deck Tucanón, para ver si podemos, pues aunque sea dar batalla, ¿no? En alguno de estos juegos del Versus Y bueno, también algunos nos los comentaron que no abrimos los últimos cofrecitos, ¿no? De al final de los videos, de los juegos que hemos tenido Así que pues vamos a reponerles, ¿no? Aquí lo que les quedamos a deber Que son dos cofrecitos De los últimos dos decks que jugamos Y bueno, este es el primero, a ver qué sale Un Mandibus Mmm... Eh, me dio un malón Y vamos a ver el segundo cofrecito, a ver qué sale, qué sale Oh, miren, carta especial, cinco moneditas Vamos a ver, vamos a ver Oh, un Dewon, ¿eh? De los de estilo base set, que es de Evolutions Y perfecto Ah, no, no había tenido la oportunidad de verlo Y bueno, igual al final del video, a ver si no se me pasa, ¿eh? Este... A ver, aquí nuestro cofrecín Y vamos a mostrarle rápidamente Cómo... Cómo es que diseñamos este deck de Tucanón Vamos a pasar por acá Ah, le puse... Le puse Tío Sam al... Al... Al deck, ¿no? Para... Porque la verdad es que se parece Y este muchachón es el responsable De nuestra desgracia Como pueden ver, nos salió diez veces Incluso lo que es la pre-evolución Que es el... Este... El Trumbrake Nos salieron solo tres O sea, imagínense Nos salieron diez de estos Y solo tres de los... De los medianos Para que se imaginen Cómo es que... Cómo es que nos sale supuestamente Esos de las cartas raras Porque tiene ahí la estrellita Y bueno, ya sí tuvimos seis del chiquitín Déjenme ver si lo puedo poner aquí en mosaico Y ahí está perfecto Entonces vamos a jugar con energías dobles Porque este... Su ataque fuerte Por decirlo así Es el... El segundo Que dice que lanza una moneda Y si sale cara Pues el Pokémon pasa a estar quemado Pero, pues es bueno Porque pega cien O sea, realmente no es un daño Pequeño Y aunque no tuviéramos las dos energías Pues tenemos este Eco Boss, ¿no? Que nos ayuda a pegar sesenta Y sesenta el próximo turno La bronca este Que es fase dos A ver si... De pura casualidad Podemos evolucionar aquí Al Pikipek A tu canón Para hacerlo Pues llevamos dos... Dos este... Fase uno Que es el... El... El Trumbake Que queda ahí en medio Y llevamos tres caramelos raros Para intentar brincar directamente A la fase dos Eh... Para robar cartas Pues tenemos aquí al Oranguru Tenemos a Shaimin Tenemos a Tapu Lele Para buscar supporters Tenemos a Drampa Por el ataque GX A ver si podemos utilizarlo Llevamos un Tauros Por la parte de... De la energía doble A ver si en algún momento Nos llega a servir Y bueno Los ataques Para los que no conozcan las cartas Van de volados ¿No? Este... Si tiras el volado Y sale cara Hace diez más Este hace veinte Por cada volado Que... Que... Que aciertes Y este si sale volado Pues lo pasas a quemar Entonces por lo mismo Llevamos a este muchachón Que se llama Victini Que dice una vez Durante tu turno Puedes... Después de lanzar monedas Para un ataque Podemos ignorarlas Y volver a tirar las monedas Entonces Nada más llevo uno Porque es el que tengo Esperando que si fallo Por ahí Me dé la oportunidad De... De volver a tirar Eh... Para acelerar La carga de estos muchachos Llevo los Max Elixir Eh... Llevamos tres Eh... De soporte Ya saben Los estándar Tres N Eh... Cuatro Psychamore Que de hecho Este... Yo me imagino Que este deck Se va a atorar Un poquitín Este... Y... Así que dije Bueno pues ya Tiene a ver Los cuatro Psychamore Llevamos tres N Dos Lyson Llevamos los cuatro Versus Seeker Para regresar A algún soporte Que nos... Que nos sirva Eh... Camilla de rescate Super caña Cuatro dobles Seis energías Normales Llevamos dos Choice Band Para ver si podemos Pogar los ciento treinta Eh... Llevamos Eh... Para búsqueda de Pokémon Cuatro Ultras Y tres Level Ball Eh... Llevamos para el retiro Ya saben Dos Float Stone Y un Switch Entonces eh... Pues vamos a ver ¿No? Qué tal... Qué tal funciona Este muchacho La verdad es que No le tengo nada De fe Pero dije Les vamos a traer Un deck de Tucanón Y aquí lo tienen Si no ganamos ninguno Pues ya Eh... Se lo merece ¿No? Por este... Por maleta Y bueno Como pueden ver Ya estamos allá A una victoria De obtener los sobrecitos Los primeros sobrecitos De la escalera Y estamos muy cerca Del Sismito Y X Que les recomendamos mucho Que jueguen En estos días Porque la verdad es que Esa escalera Está súper guapa Además que hay un Lyson Full Art Ahí al final De la escalera Y pues vamos a ver Aquí Qué tal nos va Eh... Me imagino que aquí Cualquier deck Nos va a tener ventaja Pero pues Hay que dar lo mejor De nosotros Como veo Las energías De tipo... Las micas De tipo Ada A ver si no me sale Con sus Graciosadas De que un... Un deck de Silvion Porque ya chupamos Faros Entonces Vamos a ver Vamos a ver Qué nos sale Qué nos sale Ahorita si es un YX Le puedo pegar Hasta 50 Con mi drampa Pero bueno Vamos aquí A ver Y si es un Silvion No Es un Flabebe Que se lanza Una moneda Ok Qué es esa Nereida Un Pokémon YX básico O tres Ah bueno Más o menos Nos vamos a poder Defender Porque Por lo que veo No No es de Silvion Entonces a ver Qué tal nos sale La Nereida Esa no No la No la conocía Amigos Tengo que admitir Lo que no la conocía Como Veo Creo que voy a tener Que tirar Ese Saika Amor Lo voy a tener Que utilizar Bueno no tirar Lo voy a tener Que utilizar Porque no tenemos Nada Pero lo que es Nada Es nada Entonces Vamos aquí A buscar A nuestros Pikipek Vamos a ver Qué hay por acá Tenemos los Rare Candies Se nos junto Canona Premios Pero bueno Pues ya Ya ni modo La verdad es que no sé Ni qué se fue Ah me parece que una Float Stone No ahí está La otra Float Stone Tenemos todas las dobles Ah pues no No se fue nada Nada importante Estamos aquí Al Pikipek Vamos a ponerle Su Su Choice Band Vamos a ponerle Su energía Una Float Stone Por si tenemos Que retirar Ese Drampa Y vamos a tirar El Saika Amor Otro Pikipek Uno Oranguru Vamos aquí Vamos aquí Con la Nivel Ball A ver si podemos Traer a otro Porque Lo veo bastante Complicado Este business Y Qué más podemos Hacer Pues yo creo Que Vamos a intentar Pegar A ver qué A ver qué sale De una vez Cómo va Vamos a darle Aquí los 20 Nada Vinche Vikipek No pega Y aunque le pagaran Y aparte tiene 50 puntos de salud Creo que ya me arriesgué Pero pues a ver Qué Qué onda Yo creo que Voy a tirar Mi Tapulele Y voy por otro Saika Amor Porque No, no le veo No veo Aquí una buena mano Y esto Qué es 50 puntos De daño Ok Necesito ahorita Los Rare Candies Y el Y el Tucanón Ok Este deck Me parece que es Como de muchas Curaciones Y ya fue Por el El Wall-E A ver A ver A ver A ver Cómo es que va esto A la Flor Dice Vas a estar confundido Y hace 70 Pero todavía no tiene las energías Así que vamos a A intentar Iiii Jiji Tal vez Tal vez Tal vez Pueda buscar A ese muchacho A la evolución Nos la jugamos De todos modos no voy a poder poner esa psíquica Y no tengo Pokémon en la pila de descarta Así que estas dos por el momento no me sirven Vamos a ver si tengo El Saikamur, si, si lo tengo ¿Cómo la hacemos? ¿No la jugamos? Pues de entrada voy yo creo que por el Victini No, porque no vamos a poder jugarlo Híjole, híjole, híjole ¿Qué hago? ¿Qué hago amigos? Y lo veo, lo veo difícil, eh Lo veo bien, bien difícil Yo creo que voy a sacar este para que no me salga Y allá tengo mi estrategia Vamos a tirar esta acá Vamos a buscar una carta de partidario, sí Vámonos directo por el El profesor Ciprés Vamos a tirar toda la mano Y esperando que nos salga la combinación de Rare Candy Energía doble y Tucanón Y no nos salió amigos Qué mala onda Híjole, híjole, híjole Ahora sí lo veo, lo veo complicado, eh Porque este me va a hacer 70 Pues ya casi me va a conviar Pero bueno, pues vamos aquí a A rifarnos los daditos Todo, cruz, no puede ser Nos le hicimos 30 Pero bueno, pues a ver si nos sale La estrategia Ya le pusieron la Choice Band Y nos jugó el N Entonces, híjole Si le sale la energía Ya Ya nos va a poder atacar Y no nos sale la doble ¿Ya vieron? Ay, qué mala suerte Nada, no le salió la Turnobol Nada Y pobrecito La verdad es de que Que hasta a nosotros nos dio ahí tristeza, eh De que no haya tenido la suerte Pero bueno, vamos a Vamos a intentar hacer lo siguiente Ya tenemos a Tucanón Entonces ¿Qué podemos hacer amigos? Habíamos jugado la Super Caña Para regresar esas dos energías Entonces vamos a jugar Max Elixir Y ahí cargamos la energía En este muchachón De acá atrás Ah, pero ¿por qué no lo podemos cargar? Ah, es que es en un básico, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ponerlo en este de aquí Yo creo que voy a descartar estas dos Porque de momento no me sirven Y no vamos a buscar Ah, bueno, yo creo que sí Buscamos al otro Tucanón De una vez Para evolucionar este de aquí atrás Vamos a jugarlo Y vamos a utilizar la habilidad De nuestro Grand Guru Por favor que nos salga La energía doble amigos Es nuestro momento Y ahí está Entonces Como Contra todo pronóstico El buen Tucanón Va a noquear A su primer Pokémon Entonces Aúnos aquí Con este ataque Magnífico De Tucanón Y todavía lo quemamos Amigos, ¿eh? Vamos aquí A robar Nuestro primer premio Vamos a ver Vamos a ver Otro Max Elixir Pues la verdad Es de que No está atorándose Para nada el de aquí Y está funcionando Muy bien Vamos a ver Qué podemos hacer Amigos Eh, bueno La Evolve Refresco Que me parece Va a bajar su otra Flor Grace Y nos va a faltar Daño Aunque si lo quemamos Yo creo que sí Tendríamos oportunidad Todavía de medio Defendernos, ¿eh? Y ahí nos va a jugar Un N Entonces nos va a dar Un poquito más de mano Esperando que nos vaya bien Y No nos fue del todo bien Pero Bueno Aquí nos faltó El espacio Para el Victini Eh, tal vez Un estadio Por ahí Nos haría Parito Y pues nos va a Empezar a pegar 70 Amigos Entonces dice Que estamos Confundidos Pero Pero Vamos a ver Si podemos hacer esto Acá Ahí está la energía Vamos a cargar Yo creo que Aldrampa Eh, amigos Porque Si sacamos Una doble Podemos Atacar con ese mismo Entonces vamos a hacer Lo siguiente Vamos a hacerle acá Vamos a jugar La La Nivel Ball Eh, otra vez Este ya no nos va a servir Y vamos a tirar Y vamos a tirar Nuestro profesor Ciprés Si sacamos una doble Podemos noquear Esa flor A ver, a ver, a ver Ahí está Perfecto Y encima Pues vamos a utilizar Nuestro rare candy Para evolucionar A este Tucanón Entonces ya tenemos Tres Tucanón En juego Ya, ya vieron Que esta estrategia Está De lujo Y Entonces ya tenemos Nuestra cólera Y como teníamos Daño en el Tucanón De atrás Este gran juego Va a estar pegando De 150 En 150 Y bueno, amigos Pues contra todo Pronóstico Ganamos Con nuestro deck De Tucanón La verdad es que Yo no lo tenía Para nada De fe Yo estaba 100% Que íbamos a perder Pero pues Ahí sacando Sacando la casta El buen Tucanón Eh Y bueno Pues ya aquí Nos dan nuestros Tres Sobre cines De De que expansiones Este Las están regalando Guardian Rising Perfecto Me imagino que Van a ser los de Los de Cinco cartas No estoy seguro Ahorita lo Ahorita lo revisamos Y estamos a solo Unos puntos De obtener A nuestro sísmito Y ex Y bueno Para concluir Bueno aprovechando Que vamos a ver Los packs Que nos regalaran De cuáles De cuáles son Eh A ver si abrimos El último cofrecito Por el Por el juego Que la verdad es que Nos lo merecemos Con ese muchachón Y si Fue de los sobres Este Normales De los de Diez o once cartas No se cuantas vengan Entonces Ahí esta De lujo Ese Ese business Y bueno Vamos aquí a abrir Nuestro último cofrecito Pues ya como Para concluir La paena Para que vean Que ese Tucano Pegó Lo que Lo que Quiso Y bueno Aquí nos regalan Cinco Moneditas Y vamos a ver Que es lo que Oh Perfecto Nos salió Un Greninja Break De aquí Del cofrecín La verdad es que Me parece que No lo teníamos Así que está Super Super bien Este Este juego Y pues bueno amigos Ya saben Si les gustó Aquí el buen Muchachón De Tucanón Dejen su like Dejen sus comentarios Compartan el video Para que llegue A más y más gente Suscríbanse al canal Si es que aún no lo han hecho Y denle click En la campanita Para recibir Todas las notificaciones Del canal En el momento exacto En el que los videos Son publicados Y bueno amigos Sin más que agregar Pásenla muy bien Y hasta la próxima Gracias